Bueno, aquí tenemos el mazo de Himari, un mazo de abuelito básico, no tiene ninguna novedad. Tiene a la lili esa ahí para marcar un poquito de bufos, con protección, etc. En lugar de tener... Pero nosotros sabemos cómo es esto. Te roba el calvo, genera la hada, el calvo sale y ya está. Y queda algo parecido a Bracers. Bueno, así decirlo. Voy a sentar la luz y me voy a sentar. Que ahora ya no tengo que estar de pierna para mantenerme despierto, que esto ya son partidas de verdad. ¿Chino y Coreano no hay ninguno? No sé decirte ahora mismo. A ver. La cam... No sé si es China, la verdad, y Coreano. Cierto. A ver. Mazo de Rickward. Mazo de Rickward lleva a Himari. Himari siempre ha confiado en su mazo de Rickward en Europa. Malo sería que no lo trajera hoy. Hombre, yo creo que ese Rickward puede hacerle llegar al segundo día. Yo creo que se le está atascando principalmente por esas cosas. Porque no lo hemos visto en las partidas, pero... Ahora no lo vamos a ver, hermano. Pienso que hay bastante gente que lleva cartas de matar cosas que no son tarjeteables. Entonces... A ver, que por ahora... Sí, la victoria es sobre todo. Por ahora tiene un 50% de victorias. O sea, que aunque estamos hablando de que está bastante mal, está en la media de victorias. O sea, hay gente que está mucho peor en este torneo. El Yakuza de la Hada, pues no sé si... El mazo de algo rodeado de Hada lo llevan varios. Hemos visto ya bastante. Aquí hay el mazo de Clerical, que es el conocido de toda la vida. Y vamos con el mazo de Yajiko. Yajiko con... Es un mazo de OVNIS. Hada de forma básica y OVNIS. El problema que tiene jugar contra este mazo es esa carta dorada de ahí. Esa carta dorada es un bandito horror. Sí. Irene, ¿no? Irene es increíble. Tiene guardia, pega dos veces, no sufre daño en el combate. Es una aberración. Entre ella, el de coste 7, que va a retener su coste con las muertes. Que también tiene guardia. Y Sheeva, que tiene guardia. Y el que te devuelvas un árbol y un fobatuo con OVNIS para pegar su máximo burst. Es una maldita locura. Una maldita locura. Y además, ¿y esa Mei para matar a Rigg? Ya, es que... Es que el problema es, esa Mei te la vas a asegurar. Pero aquí tenemos que este también tiene mazo de Rigg Ward. Mezclado con... Este me gusta. ¿Cómo se llama? Me gusta más esto. Con Natura. Sí, con Natura. A ver, es Natura. Es una mezcla entre varios. Tiene Rigg Ward. Solo lleva a Rigg Ward. En lugar de que llevar a la ninja, lleva a Rigg Ward. Personalmente me parece que la ninja es mejor. Pero claro, como te puedes devolver manás y todo lo demás, puedes jugar un poquito más tranquilo alrededor de ello. Y aquí, mira, esta es la versión más actualizada, por así decirlo, del mazo de Clerical. Que el que solo tenga una copia de aquí, otra copia de allá, otra copia de allá... Para mí que él está tirando para atrás. Porque Sonia es muy buena. Sí. Pero a lo mejor quitar esa Sonia y meter otra cosa le podría haber sido mejor. Este es el único que lleva a Sonia. Será que le gusta... Eso es ya lo que más hablaba antes. Su gusto personal y que esa carta pensará que le pueda dar alguna... En algún momento. Sí. Bueno, pues vamos a ver. La maldición se quita el Madad. Bueno, ¿entiendes? Tiene el OVNI desasegurado. No tiene una sinergia apropiada ya que ahora mismo con lo que tiene en la mano. Pero el que sí que tiene algo decente es Himari. Porque ya tiene el Guía del Páramo. El resto de cartas no son buenas. Porque no lo son. Pero el Guía del Páramo ya lo tiene ahí asegurado. Bueno, o la ratona vuelve en forma... Bueno, ya tiene sinergia. Ya tiene... Bueno, sinergia no. Curva. Guía del Páramo. Cocinera. Y Bella y la Bestia. Bella y la Bestia puede ser muy molesta ahora mismo para Himari, ¿eh? Es de esos guardianes que no quieren encontrarse. Es muy, muy, muy molesta. Bella con la tontería... Es de las cartas que me acaban molestando. Vale. Ahora no hay que pensárselo mucho. Guía del Páramo y para adelante. Te cumple todas las sinergias. Solanitas ahora que... Qué bueno. O te toque directamente desde la mano o... Uh, qué buena es ahí. Tal vez... Ah, mira. Entra a Yajiko un costado. Justamente porque no creo que quisiera bajar la otra. Ya, pero sabes que lo único que va a hacer es... Es mitigar el tema de que ese Guía del Páramo va a morir en el siguiente turno. Se va a comer dos de daño para tener algo de respuesta. Y ahí se acabará el tema. El tema es que esa misma respuesta también la puede tener con la propia... Con la propia Bella. O sea que ella aguantaría un impacto del... Del Guía del Páramo en el siguiente turno. Y no pasaría nada. Pero bueno, es que tiene que hacer algo. No se puede caer con la mano llena sin jugar nada. No, no puede... Siendo segundo, además, no puede dejar que el rival te emite esa presión. Aquí bajará la 2-2. Puede bajar la 1-3 también, pero... Sin... Sin tener manada ni nada en la... Esta es la mejor jugada. Está forzada a ser esa jugada. Siendo segundo. Ahora es... La... Ostra, acabo de leer el nombre en inglés de la Chef. Lo has leído, ¿verdad? ¿MasterChef ponía algo así? No. Alquimista confeccionadora. ¿En serio? Sí, y en serio. Yo... Esto... Esto... Esto es un... Pocas veces la traducción española... No, pocas veces. Muchas veces la traducción española la hacen mal, pero en este caso... Es todo lo contrario. Es que es horrible. ¡Guau! Está mucho mejor. Bueno, pues cocinera para cocinera. Sí, pero que una es cocinera... Una es cocinera de un hotel y la otra es cocinera de anfetaminas. O sea... Sí, totalmente. Mira, la bestia se queda muy bien. Uf, Niaorsken más el otro ratón... Puede jugar más tranquila. Está saliendo de muy bien el Himalaya ahora mismo, porque tiene las dos Melfis. Con ellas puede activar a la propia Virida. Y mientras tanto bajando en el coste, la Anies. Ahora puede pegar con el ratón incluso si quiere. Que creo que debería hacerlo. No sé cómo se lo va a plantear. Sí, además... Ya jugaría un arbolito con esto. O lo prepara para la Melfi, que también no estaría mal. Bajo al ratón, ¿no? No. Supongo que cara. Sí, cara, cara. Aunque el otro va a evolucionar algo y va a salirle más rentabilidad. Sí, claro. No le va a tener miedo a ese daño. A ver, una cosa que puede hacer ahora mismo... Bueno, esa es una cosa. Pero yo había pensado en otra, que era... Jugar a la 1-3. Evolucionarla. Matar con ella al ratón. Y matar el amuleto, ¿no? No, no, y jugar el maná. Exacto. Jugar el maná completo. Bajar un árbol, ¿no? Y así te asegurarías tener un hada 2-2 al lado. Si se lo quiere guardar para más adelante, hey, respetable es. Pero no es que sea un mazo generador de hadas. O sea, las hadas te las va a generar a través del árbol de natura. Sí, ahora supongo que... A ver, lo bueno de tenerlo... Que si se lo guarda para el siguiente turno, puede hacer el doble main. Y eso a una limpieza de mesa. Muy, muy brutal. Lo que sí que las Melfi de Himari van a ser una parte muy importante en la partida. Sí, posiblemente si gana Himari, es gracia. Casi seguro. Bueno, pues... Yo creo que es un turno bastante sencillo. Uh, el ángel. Es muy RNG jugar el ángel ahora mismo. Demasiado. A ver... ¿Jugarlo en el Elfie? Pueda jugar el ángel, evolucionarlo, trae... Si trae al 3-1... Con el amuleto y... Y se estaría curando. Y lo puedes curar. Lo malo es que eso se queda un poquito fuera de curva. Pero por un manar. O sea, que con la Melfi... Con Melfi le pasa exactamente lo mismo. Lo puede hacer con el Parabon. Pero entonces... No mata el 3-1. Ya, y no caería el árbol porque ya tiene 1. Y si no con la Melfi... Ah, teniendo dos Melfi realmente... Quizás sí que... Bueno, no. Fíjate. Ángel más el guía del páramo. Evolucionar en el guía del páramo. Estamparlo contra el A3-2. Y jugar el arbolito que te fabrica él. Mira, ese me gusta más. Y así matas todo. Te quedan 3 bichos en mesa. Y sabes que... Uno de ellos es muy problemático. Miraros que también pega la cara. Y estás resolviendo un turno con 3 daños a la cara. Sí. Es una salida muy agresiva. Me gusta, me gusta. Sí. ¿Eh? No, puede bajar el Ángel ahora. Creo, ¿no? Pero ha tirado el árbol antes. No me ha gustado esta jugada. A ver. Puede que esté pensando en jugarlo de cara a acompañar a Melfi. Pero me parece un error. En lugar de quedarse con 3 bichos en mesa, se ha acabado con 1. A mí me gusta algo a lo que tú le has dicho. Con el Ángel y tal. Y es que ha gastado una evolución de todas formas. Supongo que él cree que puede hacer un turno de más árboles con el Ángel. Un poquito más a la larga. No sé. Veamos si... Cómo le va al final de la partida. A ver, ahora mismo tiene a la loca esta. Y también Bella y Bestia. Madre mía, qué asco. Qué asco me das, compañero. Digo, es que se puede jugar incluso en evolucionación. Pero, creo que no lo va. Bueno, ahora... Ahora le sale muy rentable ese Kurt. Sí. El problema es... Si juegas ese Kurt. Está muy bien porque juegas a Kurt. Pero dependerás enteramente de Virida para poder limpiar todo lo que te viene de encima ahora. Que son bicharracos. Quizás es más interesante. Bueno, es que solo le queda una evolución. Si va a usar la... Que usa Kurt. Evidentemente. Sí, obviamente. Y ahora el arbolito. Y ahí está. Y tiene una Kirito. Vale. Kirito, Kirito. Y ahora es el turno de activar a Melfi. Que es coste 7. Tiene 6 cartas de mano. Por lo tanto, no es... No es contraproducente. Tiene que contemplar eso. Pero yo creo que ahora mismo le vendría bien tirar de... La Dika. A ver. ¿Cómo puede limpiar el forestal esto? La Dika o Shiva. Lo otro sería tirar... Bueno, también puede tirar Bella y Bestia. Pero perdería a Bella chocándola contra Kurt. Sí. No sé yo hasta qué punto. Es la mayor limpieza de mesa. Con Bella y Bestia es la mayor limpieza de mesa. También con Shiva no limpias todo. Pero... Es que dejar el ángel me parece... Medio perder. Yo creo que sí. Con Bella y Bestia. Estaban que pierdas... Con esta no matas a Kurt. O vas a dejar uno vivo. Sí, sí. Ah, no, no. Vale. Va a invocar a Bestia. Ah, vale. También. También sirve para... Sí. Y le queda un guardián. Para hacer eso... Para hacer eso... Es mejor... Gastar solo una carta y guardarte esa... No, no. Esta está bien. Porque son 4 de culo. Y sin evoluciones... Sin evoluciones es muy difícil que pueda activarlo. Porque piensas que Melfi, como mucho, puede meter a un ratón 3-3. Esa es cierta. Va a tirar a Lannies. Sí. Y va a tirar a Lannies. Lannies en evoluciones... Hay que tener en cuenta que... Tiene sus limitaciones. Uy, le toca otra. Perfecta. Perfecta, sin duda. Pues se puede proteger a... Esa... Ratoncita. Está bastante bien. Y... Una cosa muy importante. Kirito... Está ya bastante cargado. Yo diría que tiene capacidad de matar cualquier cosa. Una cosa muy importante también. Que no ha tenido capacidad de tener dos bichos en mesa... En el turno de que venía a Omnis. Es un turno que tenía que limpiar... Si, si, mesa... Eh... Himari. Pues aquí... Creo que no tiene ninguna... La dica. Con el lobo pues limpia. La dica. Con el lobo pues limpia. Bueno, con la dica no pega el tiro, eh. Necesita dos. Necesita qué? Para pegar el tiro de cuatro necesita dos. En la mano. ¿Dos qué? Que se te corta. Adas. Ah, adas. Adas. Vale, vale. La dica evoluciona gratis. Sí, eso sí. Porque tiene el árbol ahí. Con el Omnis limpias todo. Sí, a ver, gastas una carta muy importante. Para tu sinergia. Pero es que no tienes otra. Ahora mismo puede tirar una Virida Magda. Es que tiene nueve cartas en mano. Ahora mismo a la otra Melphi no la puede jugar. Uff. Esto va a ser súper doloroso. No creas. Puede tirar a Virida. Bueno, puede ser Kirito Virida también. Es una opción. Porque no se muestra en un cómodo de cargado. Kirito yo creo que tiene una evolución casi completa de los mandos que cuesta. Virida nada mal. No es un turno. Virida y algún árbol más. Ya, pero es que a lo mejor no se la quiere gastar de que se muera en este turno a la Virida. Por el hecho de que aún le queda una evolución al rival. Tiene 20 de vida. Con que mata el 3-2 que puede ganar mucho daño. A ver cuánto recupera con Kirito. Sí, con que lo mate con Kirito. Bueno, el coste completo. Pues ahora puede tirar a Melphi. Porque como ha vaciado dos cartas en la mano, puede tirar a Melphi. Y con el primer ratón lo mata. Esta limpieza es bastante más óptima. Qué turnazo. Vamos, Europita. Oh. ¿Qué? Se han guardado árboles en la mano. Que Kirito. Que Kirito hay que tenerle miedo ahora mismo. ¿Cómo puede jugar ahora mismo esto? A ver. Tiene un coste 1, otro coste 1. Quedrían 6 manás. Puede tirar ella. Serían 4. Serían 4. A ver. Por poder puede. Sería árbol. El hechizo que te cura. Que es el gigante este. La de coste 2. Bella o bestia. Lo que tú prefieras. Y tendría a Mei jugable. Por la habilidad. Esa sería la opción de poder limpiar varios bichos. El tema es. Sigue siendo al ratón. Sí, eso sí puede. Sigue siendo al ratón y solo vas a matar a uno de los tochos. ¿Y cuál matas? ¿Al que tiene 5 ataque o a la que te va a cagar ratoncitos? Yo creo que mataría a la ratoncita. Sobre todo sabiendo que él tiene en la mano ahora mismo guardados ahí dos árboles. Mínimo. Que le has visto que no los ha jugado. Además no puede robar nada. Pues la dica. Es una jugada complicada. Esto es complicado. Va por la dica entonces. Vale, limpia dos bichos. Más de dos bichos no puedes limpiar como tú. No, era imposible que limpiara más. Lo que sea ahora de turno nueve puede jugar el megagigante este. A ver. 5, 6, 7. Con los árboles estos va a hacer muchísimo daño. Un turno de mucho daño. Está a 13. Tiene 6. Guau, le tocó el maná. Yo creo que esto puede ser letal. Son 7. Debería ser letal, ¿no? 8, 9, 10. Sí, es letal, es letal. Más que nada porque tiene mucho... No, es que tiene una anies en la mano cargada. Es letal. Yo le sobraba más nada para poder jugar otro árbol. Bueno, bueno. Me gusta, me gusta. Himari ha jugado muy bien. Tiene muy bien. Himari es que tiene una forma de pensar bastante paralela. O sea, de que tiene varias partidas en su cabeza al mismo tiempo. Entonces, es como los jugadores de ajedrez. Un tema de que juega con demasiados turnos por delante porque ya los ha jugado en su cabeza. Es un prodigio. Yo me he enfrentado a él muchas veces y me acuerdo en el chat del SVO hablando de... Mira, es que yo ya tenía esta carta, ibas a jugar esto y tal. Y yo, joder. Me has leído la mente, cabroncete. No, 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 no le beneficia. Pero eso es una muestra de un gran jugador. Vale, va primero Himari con Forestal contra el Clenical. Eso no debería ser muy bueno. Pero al menos tiene curva. Salgo, salgo. ¡Oh! Sí, ya tiene al abuelo. Madre mía, Fetting. Hostia. Que tiene dos círculos de hadas. Oh, madre mía. ¿Has visto eso? Con que tenga otra carta más que la de hadas, ya tiene al abuelo jugable. Ahí lo está. Ahí lo está. Así es como va este mazo de hadas. Me están enseñando cómo se juega el mazo de hadas. Ahora turno tres. Justicia Silvana. Círculo de hadas. Es que encima le va a limpiar la mía. Es que encima le va a pegar de tres a la cara. Le va a pegar tres a la cara y va a generar toda la hadas necesaria. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Qué bueno, qué bueno. Creo que no se puede tener mejor salida, ¿eh? Con el pollito. Pero así tener dos círculos de hadas es demasiado bueno. Me parece muy bien que haya jugado ahora mismo el hada esta. Porque siete turnos, turno cuatro. Ese turno no puede hacer el siguiente. Exacto. Y así le aseguraría que este hada también vendría con el bufo. El hada que cagaría a ella. Si es que tiene la posibilidad de matársela. Que no veo la posibilidad de que pueda matársela ahora mismo. Pero es que fíjate. Lo bueno que ha sido la jugada en tempo. Porque protege encima su 3-1. Es que ha sido todo bueno esa jugada. Es que no tiene nada malo esa jugada. Es que le vuelve a pegar detrás. Es brutal. Madre mía. ¿No puede estar? A ver. Tiene a Sonia. Sonia va a evolucionar ahora. ¿Qué le va a salvar? Lo dudo mucho. Pero tiene a Sonia. ¿Gimari se está perdiendo la caja o está tosiendo? Yo creo que está tosiendo, ¿no? Puede que se esté pariendo la caja igual. No, parece que le ha dado un ataque a todo. Se ha tocado al pecho. De a todo de risa. No lo sabremos. ¿Por qué? Ha sabido taparse. ¿Sabes lo peor de todo? Ese adita de ahí le molesta. Oye, adiós. A ver qué se roba. A ver qué se roba. Madre mía. Nada. Juegate un hada y la juegas a ella. Eso es para rematar el siguiente turno. Ahora juegas eso. Ahora juegas cuatro hadas. Una evo. Face. No, cuatro hadas no. Porque si te juegan un corte te ha jodido. Lo que sí que puede jugar es un hada y esa. Si te juegan un cura ha perdido la partida, tío. Piensa. Son ocho de daño. Nueve. Más dos, once. Lo ha dejado. Y remata el siguiente turno con dos hadas más. Sí, es verdad. Es que ya no se puede hacer nada contra eso. Es que es demasiado daño. ¿Te imaginas un top deck ahora de eso? Estos dados de vida. Bueno. Con Kurt le limpian la marcha. No lo puedes jugar ya. Ya está. O sea, acabó la partida. Lo ha jugado mal. Ahora, Yajiko lo ha jugado mal. Está desesperado y lo ha jugado mal. Tenías un mana en la mano. Si ibas a buscar una carta que sea Kurt, primero juega el mana. Porque tendrías cuatro manas para poder jugarlo. No lo ha jugado bien. No te ha tocado. No te iba a tocar de todas formas. Pero cambia la posibilidad. Imagínate que se juega. Imagínate que se juega el hechido ese. Y cuando rompes el árbol de corte cero, te viene Kurt. Aunque tirase así a dos más dos cuatro más dos de la Evo 6 más dos del buffo, ocho y daño. Es que no es demasiado. Ya, ya, obviamente. Pero mira. Rápido y conciso. Así me gusta, Himari. Yo creo que lo que podemos decidir este mundial es forestal turno 6. Es que creo que todas las forestales agro que hemos visto. Y que el clerical le lleva a todo el mundo, pero no está siendo determinante. No, no, no. El que está siendo determinante de verdad es forestal. Totalmente. Totalmente. El dracónico hace sus cosas, pero no es determinante. Imperial, estamos viendo que está choqueando incluso. El clerical gana la mitad de las partidas, por ejemplo. Pero forestal... Menos uno o dos que se han quedado sin fuelle, el resto las han ganado siempre. Yo no sé si es que te han dieron mucha suerte o que es así. A ver, que se están robando todo el amaz, pero... ¡Guau! Esa... Esa... Pistolina es brutal. Contra este mazo. Sí, contra este mazo. Le puede humillar, pero bien. Vamos, Quakeblazer, tú puedes. Menuda mano. Tiene que un área más mala. A Himari le ha dolido, eh. Es ver esa mis dolida. Otro golpe a la cara. Ahí. Tiene muy buenas cartas ahora para jugar ya Gecko. Yo personalmente tiraría por el guía del páramo. Sí, yo creo que también. Porque en caso de que toquen cartas que se ven potenciadas por el tema este, tú piensas, ahora dices, turno 2, eso. Turno 3, Éther. Turno 4, Baelion. Y a partir de ahí, tú eres el que lleva la batuta. Sí, da una ventaja muy grande. No, la verdad es que con la mano que tiene Himari, creo yo. No, es que el concepto del mazo de Himari es contareado por completo por el hechizo ese de Mistolina. Este emparejamiento de Mistolina va a estar muy fuerte en principio. Es que cuando Baeleon toque la mesa, yo creo que se acaba. Yo creo que también. Ahora Éther. Y encima tiene Reward también. Y a limpiar mesa con este, para tú mismo fabricar el árbol en mesa. Trofetón para tener a Reward, supongo. Bueno, doble Baeleon. En Baeleon no nos olvidemos que cuando hay un árbol en mesa, se vuelve un 8-7. No es ninguna tontería, el bicho. Y ya mismo hay arbolitos. Ya mismo hay arbolitos. Es que Baeleon ahora mismo no puede con él. Ya hay arbolitos. Por la simple razón de que no tiene capacidad de pegarle de 6 a alguien. Tú crees que lo bufará, no creo, ¿no? Para protegerlo de... No, no creo que lo bufará. Bufarlo no sería mal, ¿eh? Le estás dando más 2 al ataque y más 1 a la defensa. Con 6 de culo es prácticamente imposible matarlo. Sí, le cuesta ya mucho matarlo. Sí, no está mal hecho, ¿eh? Aprovecha, pero... Ve, por ejemplo, el guzmén no lo hubiera matado. Y ahora el típico turno. Es que... Pues... ¿Sabes que tiene chiso en mixtulina? Ya, pero no entiendo de la casa. Por eso no lo ha evolucionado. Vale. Es su forma de... De engañarle. Venga, usa leche y semistulina. Y si de tú no, yo te dejo al reward. Bueno. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es... Baileon evolución. Y dejar cara a su reward. Porque recordemos que recupera un maná. Y ya ese reward tendría... Un montón de bufos. Que son bufos tochos de más 2 al ataque. Y... Eso ya... Es determinante de partida. Yo creo que nada más que con los Baileon... Va a ser muy complicado para Gimari. Muy, muy complicado. Eso va a tener muy, muy difícil. Mira, la cara de Gimari lo hice todo. ¿Sabes que no puede pasar a través de eso? Y ahí está. Pero igual, como decía yo. Es que si entes tú no puedes meter a dos bufos a pegarle... Es que ni siquiera tiene más nada para usar espadazo y el hechizo del hambre. A ver... Por poder puede hacer de que... El reward que puede pegar ahora... Pegue. Otro de los reward que tiene... Evoluciones. Y con el hechizo de coste cero... Le pegue. Y así se carga la Baileon. O puede hacer esto. No hay una situación. Que juega el reward, sí. Pues a punto de que ya ha ganado. Porque ahora mismo puede hacer... Evoluciones del reward. Espada, espada. Pegar a la cara... Y volver a las sombras. Tranquilamente. Y es... Inmatable. Por así decirlo. Y todo eso por coste... Por coste cuatro. Le sobrían dos manas para hacer cosas. Podría bajar un 2-2 de los que tiene a la izquierda. Puede matarle uno a Darry Ward. Pero solo uno. Madre mía. Qué locura he dicho. Madre mía. Pues esto huele ya a partida. Qué agapo. Es lo que tiene este tipo de mazos. Que no sean interactivos. Al no sean interactivos. Permites que el rival juegue a su ritmo. Haga sus cosas. Y todo sin interrupciones. Pinta bastante mal. Literalmente. Que tiene que tirar de todo lo que tiene ahora mismo en la mano. Y no le asegura nada. A ver qué le sale con el tesoro este. Yo no veo ninguna jugada que tenga Heimar y que le pueda ayudar a ganar la partida, la verdad. A ver. Tiene la suerte de que le ha tocado el Kalyz. Y el Kalyz puede hacer de que se le aleje. A ver. Con la evolución Mieles y Solambre llegan a siete. Pero es que sigue siendo muy poco daño. Bueno, no. No, pegan dos veces. Pegan dos veces. Uno pega dos veces. A ver. Necesita sobrevivir un turno. Si sobrevive un turno... El Kalyz se lo permite. Mientras no evolucione ninguno ahora... Si sobrevive un turno... Gana. Ahora no puede jugar nada. Exactamente. Fíjate como... Como él lo tiene todo bien calculado. El tema es que ahora mismo... Si ya Gico juega el chico ese de Mistolina... Difícil veo que pueda ganar. Heimani me refiero. Pero si juega ese de Mistolina... No, no. Gana. Gana, gana. ¿Cómo mata la verdad para rejugar? Es que creo que ya gana Heimani. Sí. No, no. Ya ganó Heimani. Sí, sí. Porque aunque le mate uno... El otro cumple con toda la función. Tiene los dos equipos que hacen falta. La única forma de perder Heimani... Fíjate que por eso lo ha hecho. Es que el otro hubiese... La opción de tirar doble Mistolina. Doble hechizo de Mistolina. Era la única opción. Que no ha tenido suerte. Porque ahora mismo solo puede tirar uno. Tiene uno. Voy a jugarme la que no tenga. Porque la he tenido muy tarde esa Ether. Sí. Pues... Un par de increíbles. Esto lo ha ganado Heimani. Cuando... Por estrategia pura. Totalmente. Esto ha sido totalmente... Administración de recursos. Perfecta. Y... Jugar en torno a todas las cartas del rival. De forma... Vamos. Mejor imposible. Pues... Aquí Heimani acaba de mandar a Yajiko a su casa. Porque esto le queda todas las posibilidades que tenía a Yajiko para poder llegar al top 8. Y... Le da esperanzas de poder intentarlo a sí mismo para llegar al top 8. Ha sido estrategia pura y dura esta partida. Es que... Por eso me gusta muchísimo ver cómo juega Heimani. No me gusta que juegue contra mí. Por estas verdades. Evidentemente. Pero... Es que lo ha tenido todo en contra. Pero ha administrado también los recursos. Ha ganado el tiempo necesario. Y ha ganado la partida. Es que... Fíjate que tenía tres cartas en mano. O sea... Es una carencia de opciones descomunal. Y estuvo muchísimo tiempo en el cual no podían ni siquiera jugar combatientes. O sea... El no evolucionar a nada. Ha sido lo que le ha ganado a la partida. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Tajico cometió un error. El ejercicio de Mistolina... Tenía que haberlo jugado. Antes. En caso de que le tocara otra Mistolina. Como le tocara otra Mistolina. Ya directamente le quitaba todas las opciones. Jugó a intentar matar los dos en el mismo turno. Se la ha querido guardar. Se la ha querido guardar a decir. Ha sido... Ha pensado. Voy a esperar a que Buffo un poco regual. Y el otro. Y Marino es tonto. No voy a buffarlo para que me lo pueda matar con... Pues es... ¡No voy a hacer eso!